Más ingenio que ingeniero titulao Pero si de el cartón no sirve de nada Estoy cagao y matao y auto liberao He salido, me he mostrado, conocido lugares inesperados Malcriado, no llega si no lo han invitado Y no cualquier gata, ajo de mi tejao Te enamoraste de un bandido, no es problema mío, chao Revuélcate la pipa en tu costado Tatoao, condenao, a caminar de lao En fila india por la sombra de un sol encabronao Viendo como van desesperado, quedando de agüeonao Y ni su corte ha degradado, le salva lo desgraciao Más cuenteao que guardia, supermercado Alucinao de bandido, salio del excusao La calle me enseño respeto y saludar Y no llevarle su dinero a un jubilao Y comeao, curao, tumuro, culiao, esquivo Cierra más puertas que las derribo Prefiero los guantivos, derribo que el cocodrilo Porque pongo estilo, está subiendo al colegio Fumo sativo y me reactivo Ansioso y depresivo TDA no, hiperactivo Es mi atractivo Casi adictivo Subirá tus lípidos y sigo y te persigo Y te secuestro de tu casa donde vivo No sabe nada de mí Y tiene que inventar Y con nada que decir Llega a dar vergüenza ajena No sabe nada de mí Y tiene que inventar Y con nada que decir Llega a dar vergüenza ajena Hijo de madre soltera Me he sacao la concha de tus mares Pa' poder tener un plazo tierra Pa' que venga un hijo perra A decir que no vivío Que no me he paqueao Que no me he jodío Por lo mío Más todo lo que tengo Lo he lograo a puro ñeque Por colgado de los cocos Me taquille los cachetes Que te metes Que sabe el hueonaje de paquearse De lealtad en el barrio De honor sacrificarse Pero hay hueones Que le compran su película Y piensan que está guap Puerto Rico de Sudamérica Las redes sociales Alvantan mucho basurita Pero en la calle Todos saben cuál es la verídica Sin ni caso risa Terrorifica de finge Pégatelo como sticker Pa' que te manfifle Y se te infle así Que faquen escuincle Y es más fácil criticar Lo que no se entiende Porque quizá no te da la cesera Si venden a su madre Por un mono la cartera Pa' fuera Jamás meter a pera Perro chico Que come por el culo Y caga por el hocico No saben nada de mí Y tienen que inventar Y con nada que decir Llega la vergüenza ajena No saben nada de mí Y tienen que inventar Y con nada que decir Llega la vergüenza ajena Nunca busqué nada Si no te me encontró